Un accidente se registró en la avenida Landero y Cos, esquina Libertad, en la zona centro de Tierra Blanca, Veracruz. Un vehículo, el cual se dio a la fuga, impactó una motocicleta donde viajaba una mujer. Disultó con algunas lesiones. Ella fue atendida por socorristas de la Cruz Roja, quienes acudieron al lugar de los hechos. Elementos preventivos se encargaron de acordonar el área y tomar conocimiento de este accidente, además de asesorar a la persona lesionada, la cual no fue necesario su traslado.